y posterior 12 más. También llegaron 14 nuevos MB339 para repasar a los aviones T-33 que ya se encontraban obsoletos. Se crean la escuadrilla de los Diablos Rojos que dejaron atónitos a muchos compatriotas que disfrutamos con sus acrobacias en 1982. El 11 de octubre, el presidente Belaúnde, teniendo en cuenta los sucesos de Falso Paquicha, firma el convenio Júpiter 1 que consideró la compra de 26 aviones Miras 2000 valorizados en 300 millones de dólares. En 1981 también se adquieren dos DC-8 para complementar la flota de aviones de transporte estratégico de largo alcance. Estos aviones no solamente sirvieron para el uso militar, sino eran fuentes de abastecimiento de alimentos, tanto en Tarapoto como Pucalpa, pero principalmente Iquitos y Puerto Maldonado, que las compañías aéreas en esos momentos no tenían la capacidad de atender. También fue utilizado como avión presidencial e incluso se transportó al Papa Juan Pablo II durante su visita a Lima. También se adquirieron los AN-32, que fueron los que repasaron los AN-26, que eran menos potentes y un tanto peligrosos para el cruce de Cordillera. Estos aviones permitieron realizar fabulosos trabajos de acción cívica durante muchísimos años, hasta la actualidad inclusive. También se adquieren los Lear Young 36, que tenían mejores ventajas en cuanto a sus performances, mayor autonomía. Lamentablemente, en el primer discurso de 1985, cuando el presidente Alan García ingresa al poder, anuncia que la compra de los M2000 era excesiva y que su gobierno, en una demostración de vocación pacifista, había decidido devolver 14 del total, de común acuerdo con los fabricantes. Lamentablemente, se tuvo que firmar un nuevo contrato, el Júpiter 2, adquiriendo solamente 12 miras y un simulador a un precio de 32.833.000 dólares cada uno, un precio muy superior al consignado a los anteriores convenios. También se adquiere a Israel un avión Boeing que nos dio la capacidad de hacer la recarga en el aire. Se compran los primeros aviones tucanos para reemplazar a los T-37. Y se fusionan los ministerios de guerra, marina y aeronáutica en un solo ministerio, que es el Ministerio de Defensa, el 1 de abril de 1987. Nos coge nuevamente el conflicto del CENEPA, lamentablemente en unas condiciones completamente diferentes. Debido a las operaciones contra el terrorismo, en donde estuvimos distraídos en esa labor, el vecino país del Ecuador durante ese tiempo se prepararon y se infiltraron poco a poco en sitios estratégicos muy bien resguardados, como fue Cueva de los Tayos, Base Sur y Tiwinsa. En esta ocasión tenían muchísimo mejor el planeamiento de los puestos que habían ocupado. Lamentablemente, desde los 80, las Fuerzas Armadas del Perú estuvieron en una lucha contra el terrorismo, desgastando su economía y sus Fuerzas Armadas. El vecino país del norte se armaba y se entrenaba. El presupuesto para las Fuerzas Armadas, conforme fue disminuyendo el terrorismo, era cada día recortado sistemáticamente cada año. Bueno, en ese sentido, esto afectó a la FAPE en particular, su cobertura logística, entrenamiento operativo de tripulaciones, actualización y mantenimiento de aeronaves. El 20 de enero, una patrulla del ejército fue atacada por un helicóptero ecuatoriano cerca del río Cenepa, en territorio peruano. De inmediato, se organizó una movilización nacional con el objeto de emplazar esta situación. Las unidades logísticas trabajaron mañana, tarde y noche para poner operativo en los sistemas que nos quedaban, pudiendo incrementar. También fue víctima de un ataque por parte de las Fuerzas Ecuatorianas, un helicóptero del ejército donde muere el capitán E.P. Luis García, hoy día aéreo, los técnicos Jujirres y técnicos Castillo, el suboficial de la Cruz y el suboficial Vegaso, que murieron lamentablemente. El Perú inició una acción armada contra los territorios tomados y otra acción en el campo diplomático, enviando a embajadores extraordinarios a los diferentes países para poder explicar la situación. Cabe resaltar la pericia y temple de nuestros aviadores peruanos durante el conflicto, dado que a pesar del escaso entrenamiento de inferioridad técnica y de medios, lograron combatir con eficiencia sus usos y sacrificios sobre todo. El 6 de febrero, los aviones Canberra fueron misionados para un bombardeo nocturno sobre las Fuerzas Ecuatorianas en Cueva de los Tayos, Base Sur y Tihuince. Entre ellos fueron el mayor Percy Phillips y su navegante mayor, Alegre, que luego de cumplir su misión con éxito en la segunda salida, volaron, no llegaron a su destino, siendo declarados desaparecidos. Aquí una breve afirmación de los eventos que se realizaron en esa ocasión, donde aparecen los rostros justamente de Percy Phillips y de Miguel Alegre. Esos son los momentos en que se efectúa la revisión de los planes previos a la primera salida. El briefing. El comandante Cano dando las IWH respectivas. Aquí podemos ver a Miguel Alegre. Y aquí a Percy Phillips. Aquí al comandante Héctor Vargas, recibiendo a los aviones que llegaron, lamentable el número 2 no llegó a su destino. Murieron cumpliendo su misión, cual lo hizo Quiñones en su momento. Los MI-25 fueron enviados al campo de operaciones y el coronel Marco Esquenone Oliva es impactado con fuego antiaéreo, herido de muerte, en una admirable demostración de coraje, cual heredero de Quiñones. Acá es, junto con su artillero, Raúl Vera, Coyahuaso. Y aquí lo podemos ver en algunas imágenes, dirigiéndose a su helicóptero para cumplir su misión. Ahí está arrancando el helicóptero, sin dudarlo. Mientras que se dirigía a su helicóptero, como me contaba uno de sus compañeros en alguna oportunidad, él decía que ese punto estaba muy bien resguardado, pero en fin, eran varios y alguno llegará y podrán hacer algo. O sea, sabía del inminente peligro que eso representaba. Igualmente, aquí están Marco Esquenone, Raúl Vera y Eric Díaz Cabrel. Acá también tenemos una fotografía, días antes de la partida de nuestros héroes, el mayor caballero, perdón, el comandante caballero y el comandante Maldonado. Igualmente, ellos fueron alcanzados. Incluso el comandante Maldonado, que se pudo eyectar, cayó vivo, pero la verdad, lo inhóspito de la zona y la falta de atención médica, no se pudo llegar a él. Cuando lo encontraron, tenía solamente horas de muerto. Lamentablemente, se acuerda lo que cuenta el coronel del ejército, que lo encontró, lo encontró reclutado a uno de los héroes. El nombre es... Por favor, si pudieran apagar sus micros con una hoja. Leo, Enrique, apague su micro. Igualmente, el comandante caballero, él también se pudo eyectar, pero también cayó herido de muerte. Y gracias al apoyo decidido y sacrificio de nuestros pilotos, las fuerzas terrestres pudieron desalojar a los invasores. Finalmente, tras algunas semanas, ambos países acordaron en el Brasil el cese del fuego. El 17 de febrero, se pusieron de acuerdo ambos países, que terminó la suscripción del acta de presidencia de Brasilia el 26 de octubre de 1998. Se compran también los aviones MiG-29, Fulcrum. Esta compra fue un tanto cuestionada, pero en realidad militarmente fue un gran acierto, porque permitió contar con un excelente medio de defensa aérea y un buen elemento disuasivo. Llegaron al Perú en diciembre de 1996, y en julio del 97 se incorporaron oficialmente a la FAP. Igualmente sucedió esto con los U-25, en el año 98. El fallo de los garantes reconocieron directamente el fallo de Brás Díaz de Ahila, dado en 1945. Solamente se le concedió un kilómetro cuadrado, que no era de propiedad ni tenía su pena ni el Ecuador, para poder realizar una ceremonia para su cero de caída. Aquí vemos a los dos presidentes, en el último hito que fija definitivamente las fronteras entre Perú y el Ecuador, desde donde hasta la actualidad se ha mantenido en un firme acto de colaboración y cooperación entre ambas naciones. Este es el precio que tuvimos que pagar por el hecho de haber disminuido en su momento los presupuestos que eran necesarios para el entrenamiento. Todos estos son héroes y con el sacrificio de su vida pudieron cumplir su misión y pudieron recuperar los territorios que habían sido invadidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Percy Phillips despidiéndose de su hijo, que apenas había nacido. Aquí tenemos también a Guelalegre, en su cabina de bombardeo. También dejó, me parece, dos hijitas. Después, posteriormente, se adquieren diez unidades de los Tucano, los aviones Slim para la instrucción, se adquiere el avión presidencial, con los fondos recaudados de los recursos propios también se adquiere el grupo 8, dos aviones, perdón, tres aviones 737, el 350, el 351 y el 352, que en realidad sirvieron para establecer un servicio aéreo, justamente cuando quiebran las aerolíneas importantes como Aeroperú, Aerocontinente y Fossett, que prácticamente quebraron en formas, no simultáneas, pero sí por la misma época. Por iniciativa del Mayor General FAM, Guillermo Cássida Benvenuto, se crea TANX, que operó entre 1999 y el año 2006, pudiendo de esa manera satisfacer las necesidades del transporte de pasajeros en el Perú ante la ausencia de estas compañías. También se adquieren los aviones Twin Otter con el objeto de reemplazar a los Twin Otter que habían sido adquiridos en 1967 durante el gobierno de Alan García. También durante el gobierno de Ollanta Humala se firma un convenio con la firma CAI para la adquisición y comproducción de 20 aviones de instrucción KT-1. Se compran dos aviones de transporte en el 2013, C-27J, los primeros, de una serie de 12 aviones que deberían de haber sido adquiridos de acuerdo al proyecto de inversión pública, pero en total se han adquirido cuatro aviones. Desde el 2013 a la fecha ya no se ha adquirido ninguno más. La ley 31-89 del 9 de mayo del 2014 declara el espacio aéreo peruano como el cielo de Quiñones. El 15 de septiembre del 2016 se lanza el cohete que pone en órbita al satélite SAP-1, un satélite adquirido dentro del marco de un convenio de gobierno a gobierno con Francia y desarrollado por la compañía Airbus Defence and Space. El Perusat orbita la Tierra a una altura de 702 kilómetros a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora desde el espacio que altura de escenas de cualquier lugar del mundo de 210 kilómetros cuadrados y una resolución espacial de 70 centímetros. El Sinois es el que opera las imágenes remitidas por el satélite y que también se encarga de verificar la operatividad del satélite controlando cerca de 32.000 parámetros. El Sinois fue entregado a la Fuerza Aérea Alconida en el 2016 considerando la vida útil de al menos 10 años se comprende que este es un proyecto nacional que abarca varios gobiernos desde su inicio que fue en el año final de los 90 hasta la actualidad y se supone que va a operar hasta el 2026. Su costo fue de 597 millones de soles. En realidad todas las instituciones usuarias han recibido una gran cantidad de imágenes que el monto resultante si se hubiesen adquirido hubiesen ascendido a 244 millones de dólares americanos versus los 124 millones que costó el satélite. De dólares me refiero, ¿no? Antes dimos otra cifra en soles. Cuando no se tenía un satélite propio las instituciones compraban con las justas ¿y cuánto había planchado? ¿y cuánto había planchado? 38 imágenes ¿y cuánto había planchado? que equivalía a un costo de 570 mil dólares americanos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes del Perusat que puede controlar los avances de la minería orífera y la ubicación de los campamentos para poder compartirlo. Por ejemplo, noticias como esta nos puso en oídos de todo el mundo cuando se anunció de que el satélite peruano que había pasado por el mar de Drake había detectado algunos de los restos del avión Hércules chileno que lamentablemente se accidentó en esa zona. Esas son las utilidades. No es un satélite meteorológico pero es un satélite que sirve para realizar cualquier tipo de proyecto y minimiza los costos de la toma de fotografías en muy buena parte de los aviones aerofotográficos que antes se empleaban para el mismo fin. Era muy costoso y encima demoraba muchísimo. Más o menos el tiempo que permanece el satélite sobre el territorio peruano oscila entre los 12 y 15 minutos. El Perú-SATA ha recorrido más de 750 millones de kilómetros en el espacio exterior distancia que equivale a 5 veces la distancia de la Tierra al Sol y se espera que se mantenga en servicio al menos hasta el año 2026. La puesta en órbita del Perú-SATA ha situado al país en una posición de liderazgo aeroespacial como decía la visión institucional indiscutible en términos de capacidades espaciales de observación de la Tierra en Latinoamérica. El Perú-SATA desde su puesta en servicio tiene indicadores ampliamente positivos proporcionando imágenes a las instituciones para formular los estudios que permitan optimizar la gestión del territorio como resultado de un proyecto de inversión pública de total éxito. También sirve para poder combatir la minería ilegal como vemos en esta fotografía que han depredado totalmente la selva. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fotografía del año 2019, me parece la de la izquierda, y cómo avanzó la minería ilegal del mismo sitio al año siguiente. Esta es una fotografía que da cuenta de qué cosa es lo que produce la minería ilegal en esos lugares, no dejando ni siquiera el menor recurso para la recaudación del Estado. Hay un plan en estos momentos, el plan Mercurio, que se inició en el 2019, el 19 de febrero, y hasta el 2020, bueno, por el efecto de la pandemia esto se ha retrasado un poco, pero igual sigue en curso. Otro de los grandes males del país es la tala ilegal de árboles. Para eso también se emplea el satélite, porque esta identifica carreteras rurales hechas clandestinamente clandestinamente y el lugar de su ubicación con el objeto de poder combatir este fraude al Estado. Es más, es un fraude que causa mucho malestar en el nivel internacional porque la madera peruana es muy buena, pero existe el riesgo de que esta sea a pesar de los papeles, todo el riesgo que se corre de que la madera sea de procedencia ilegal. Asimismo, durante 28 años la FAPA ha venido realizando las operaciones Antar en apoyo a los estudios científicos en ese continente tárpico. El CEMAN, Perú, creado como industria el 27 de mayo del 2016, desde hace 88 años viene brindando servicios de mantenimiento, reparación mayor de aeronaves, motores, sistemas aeronáuticos, cubriendo espacios civiles, comerciales, policiales y militares de procedencia nacional o extranjera. Aquí vemos a un avión de la Fuerza Aérea colombiana, un avión comercial, las instalaciones que están debidamente aprobadas con las consiguientes licencias. Aquí vemos en algunas imágenes el ensamblaje de un avión ALAN que se viene haciendo en el CEMAN, ya van nueve, parte de ellos destinados a la aviación civil, parte de ellos destinados a la misma Fuerza Aérea. Este es una fotografía de uno de los últimos vuelos de prueba que se han hecho con ese avión. En otros campos de las actividades, la defensa civil, por ejemplo, aquí vemos una fotografía del terremoto de 1960 en Arequipa, justo en el momento que las aves están saliendo más apresuradas de los árboles, y las torres de la Catedral se están cayendo. En esa ocasión ya la Fuerza Aérea también brindaba servicios. A la derecha, en la foto de la derecha vemos unos aviones en Pico María cuando esta ciudad quedó aislada producto de la crecida del río que nos estuvo aislada durante mucho tiempo y el único medio para abastecer a la ciudad era por la vía aérea en ese tiempo. Abajo, el aluvión de Ranrairca y la foto de la derecha también es otra que, ¿cómo se llama? Otra situación similar. En la Sege Selva. La diferencia de todo esto ha destacado de todo esto es que se encuentra todo seriamente el Callejo de Guayas. La diferencia que existe con los 3 eventos En 45 segundos, había muertos más de 60.000 personas, había habido 180.000 heridos y la mayoría de las ciudades del norte arrasadas igual que sus carreteras. Este es el estado en que quedó Huaraz, por ejemplo. Como le digo, una cosa, por ejemplo, es una pandemia que tiene una duración, no por eso menos letal para un país y su economía, pero en ese entonces fueron 45 segundos de sorpresa donde tenemos 60.000 muertos y 180.000 heridos y una gran cantidad de gente que se encontraba varada en todas partes. La ayuda del mundo no se dejó esperar, pero felizmente nuestra fuerza aérea en ese entonces estaba bien preparada. Fíjense cómo quedó la carretera Panamericana Norte. En otros lados, personas que no tenían alimento varadas en la mitad de la carretera a la sierra. En fin, era toda una tragedia. En esta oportunidad, la FAP, en un trabajo conjunto con el ejército y la policía, logró rehabilitar 1.200 metros de campo para el aterrizaje de aviones en el aeropuerto que actualmente existe, que se encontraba en construcción, una construcción paralizada. Para lo cual, eso tuvo que transportar por aire 400 paracaidistas y maquinaria pesada desarmada con el objeto de armarla y poder habilitar el campo para que aterrizen los aviones. Por aquel entonces, la FAP disponía de 16 aviones C-47 operativos, 4 C-46 comandos, 2 DC-4, 10 helicópteros, los cuales desarrollaron el mayor puente aéreo registrado durante más de dos meses en nuestra historia. También, esta tarea de apoyo a las acciones contra los desastres naturales, la FAP siempre ha estado presente, teniendo una eficiente acción en los fenómenos del niño del año 83, que fue el más intenso del del 97 y del 98. Todos con características diferentes. El terremoto de Pisco del 2007, por ejemplo, nos agarró con un estado de operatividad de la aviación de transporte bastante minimizado. Todavía no llegaban los aviones Spartan, teníamos solamente un Hercules, dos Antonov, entonces tuvimos que recurrir al apoyo internacional. La suerte de esto fue que el terremoto se produjo en Pisco, que era un poco cercano a Lima y era más fácil llevar la ayuda. Pero si esto se hubiese producido lejos de Lima, en Puno, Cusco o Iquitos, hubiese sido fatal en ese entonces. En el campo de la lucha contra el narcotráfico, entre los años 91 y 2001, fue el periodo en que se interceptó más de 100 aeronaves y se derribó entre 13 y 14 de ellas. Fue la forma más directa de combatir el narcotráfico, porque se les estaba privando de la vía por donde salía la droga. Este periodo coincide con los mejores resultados en esta lucha, gracias a que a estas acciones, los vuelos del narcotráfico se redujeron de 3 a 4 vuelos por día en 1993, a 1 o 2 por semana en 1995 y ninguno en Ebrae. Los precios de la cocaína, la pasta de la hoja de coca, se desplomaron muy por debajo de sus costos de producción. Los cocales fueron abandonados, destruyéndose naturalmente, sin que se tengan que realizar costosas operaciones de erradicación de cultivos. Sin embargo, lamentablemente, bueno, las hectáreas de cultivos se redujeron a 38.000 hectáreas. Mucho menos de las más de 60.000 que existen hoy en día. Sin embargo, la interdicción terminó luego del derribo de una avioneta en un compuso y lamentable incidente que costó la vida de una madre de familia y su bebé. Pero, sin embargo, se han tenido que realizar operaciones contra el narcotráfico de otra naturaleza. En fin, es motivo de orgullo institucional al haber hecho respetar su integridad territorial, conservando durante estos 100 años de existencia sus límites fronterizos sin perder un solo kilómetro cuadrado, a pesar de los conflictos armados de 1932, 1941, 1981 y el conflicto de altos en época. En lo que respecta a las amenazas de la seguridad interna del país, la FAP se tuvo que hacer presente cuando el terrorismo, el certero luminoso y el MRTA golpearon nuevamente las puertas de la inseguridad nacional durante casi 10 años. Las operaciones en el BRAEN se siguen llevando a cabo, se sigue la consigna de Quiñones, hay bajas, lamentablemente, de uno y otro instituto armado, y siempre la FAP ha estado dispuesta al sacrificio. En este caso, el mayor FAP Ángel Bejarano y el mayor FAP Jorge Lenín son una muestra de ello. Aquí lo vemos con su hijo, con su señora que se encontraba en cinta. El niño costero del 2017 y del 2017 fue un fenómeno que es recurrente en nuestro país y que es indispensable que cuando esto suceda, y van a seguir sucediendo porque es un fenómeno natural recurrente, haya una fuerza aérea que tenga una capacidad de movilización muy importante para poder atender estos fenómenos que a veces son sorprendentes, son de un día para el otro. A veces no se pueden prevenir. Todas estas imágenes nos dan cuenta de la necesidad de tener medios aéreos que puedan ayudar a mitigar los efectos de estas catástrofes naturales. Estos son los itinerarios que se empleaban en esa época para poder transportar a las personas que se encontraban varadas en los diferentes sitios. Igualmente, cuando llega al Perú el coronavirus en el año 2020, la Fuerza Aérea ha desplegado un gran esfuerzo para llevar ayuda, implementos médicos, también transportar a gente que se había quedado varada en los aeropuertos cuando se declaró el cierre de aeropuertos. La FAP también construyó camillas en el SEMAN para el traslado de pacientes graves. También se repararon una serie de equipos de respiración mecánica y se pudo establecer nuevas camas UCI, implementar nuevas camas UCI gracias a esto. Esto fue gracias a un laboratorio de diagnosis que tiene el SELECT, producto de un proyecto offset de la adquisición de los Spartac. Asimismo, el despliegue se sigue realizando al máximo esfuerzo, traslado de plantas de oxígeno, balones y también traslado de personal médico enfermo. Recientemente, la Fuerza Aérea, gracias a Dios, por lo menos ha podido adquirir dos hércules, pues, bueno, de segundo uso, pero buenas condiciones al gobierno de España, lo que logra aliviar un poco la carga de trabajo que en estos momentos tiene. La historia, a través de estos 100 años, nos dice que nosotros tenemos que tener una Fuerza Aérea bien implementada, tanto para las amenazas externas como para las amenazas internas, el desarrollo nacional, la acción cívica, la unión de nuestros pueblos y, en fin, todo lo que la vida cotidiana de un país tiene que realizar. Y aquellas circunstancias en que se oponen a este desarrollo y el desarrollo normal de nuestra vida cotidiana, eso se lo debemos, no solamente al esfuerzo del personal que actualmente trabaja, sino a todos los que vemos nosotros en esta pantalla que, de alguna manera, han ido colaborando a hacer de la Fuerza Aérea una Fuerza Aérea importante para la vida de nuestro país. Seguimos surcando el mismo cielo, el cielo de Quiñones. Muchas gracias a todos por su paciencia. Disculpen lo extenso del tema, pero no había otra forma de hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí también algunos agradecimientos a las colaboraciones que hemos tenido.